En representación del grupo 5 voy a sintetizar a continuación los resultados de la actividad 6.4, organización de datos para la evaluación de procesos de enseñanza. Inicialmente lo que nosotros hicimos fue reiterar los procesos que habíamos hecho con tareas anteriores, actividades anteriores como por ejemplo tomar el examen final, establecer un listado de tipos de activación con ejemplos de cada uno de esos tipos de activación, de modo que al final obtuvimos este gráfico en el cual mostramos qué tipo de secuencia nosotros esperábamos que el estudiante activara al desarrollar el examen final, en qué numeral nosotros planeamos o esperábamos evaluar esa secuencia y a qué objetivo se refiere. Nosotros establecimos desde el inicio una numeración por secuencias en cada grafo de cada objetivo, esa numeración la mantenemos en este grafo, por ejemplo vemos la secuencia 1 inicial corresponde al objetivo 1 y siempre se ha numerado como secuencia 1, esto con el objetivo de al final poder hacer un paralelo sin cambiar numeración y confundirlos. Esa secuencia 1 la evaluamos en el numeral 1 del examen final y corresponde a deducir del enunciado qué información me dieron, qué información me piden para saber qué tengo que hacer. Vemos por ejemplo que para cada objetivo no hay solamente una secuencia, objetivos como el 2 tienen la secuencia 2, la secuencia 4 y la secuencia 6 evaluadas en numerales 1 y 2 corresponden a elegir una representación, bien pudieran usar un diagrama de árbol o una tabla de doble entrada, más adelante vamos a ver la dificultad que esto nos causó para elegir el tipo de activación del estudiante de acuerdo con la representación que usaba. Luego de tabular estos resultados en la tabla correspondiente, la planilla correspondiente de resultados encontramos por ejemplo que en el objetivo 1 la activación fue total para la secuencia en la que establecimos mayor peso, la secuencia 1 del objetivo 1 tuvo una activación total del 100%, por eso no encontramos relacionados un porcentaje de errores frecuentes, diferentes objetivos como el 3 que hace referencia a usar la fórmula para calcular permutaciones o el principio multiplicativo, donde encontramos que para las secuencias 2, 3 y 4 consideradas para ese objetivo, el error 15 es reiterativo en todas las secuencias, era algo que esperábamos. Ese error corresponde a entregar un resultado sin evidenciar procedimientos previos, simplemente el estudiante muestra una cantidad como un resultado pero no hay una argumentación o un procedimiento previo a ese resultado. Encontramos otro tipo de apreciaciones, por ejemplo este 57 que aparece en la columna NR, NR corresponde a no hay respuesta, el estudiante simplemente no abordó la pregunta, no hay algo que nos muestre, que nos dé evidencias de que activó una secuencia o de que no la activó. Caso diferente en la columna NM corresponde a que no muestra, es lo que les mostraba en el gráfico anterior del objetivo 12 o del objetivo 3 que se abría respecto al sistema de representación usado o se usaba la fórmula o el principio multiplicativo. Eso no afecta en que el estudiante no active una secuencia. Por ejemplo, vemos acá hay 37% de escolares que no muestran una respuesta pero tienen una activación total del 51% e incurren en un error de uso de diagrama de árbol. Significa que estos estudiantes optaron por abordar el problema a partir de representaciones del diagrama de árbol por lo cual no muestran o hay evidencia de que hayan usado una lista por ejemplo. ¿Sí? Se refiere a eso. Luego de elaborar estas tablas, mirar estos porcentajes, establecimos unas, habíamos establecido unos niveles en los cuales los estudiantes se podrían haber ubicado. Entonces, viéndolo desde el punto de vista del total de estudiantes por nivel, encontramos que no hay estudiantes en el nivel superior. ¿Por qué nosotros establecimos que debían activar de forma total todas las 10 secuencias que consideramos? Sin embargo, ninguno lo logró. No significa que los que no muestran una secuencia, por ejemplo, eligen diagrama, no usan tabla, activan una y la otra no. Entonces, no tienen activación total por elegir uno y otro. Había la opción de usar uno o el otro. Ese no sería el caso de los que no están en nivel superior. Sin embargo, la mayoría de ellos, el 83% se ubicaron entre el nivel alto y básico porque tienen muchas activaciones parciales en algunas secuencias que consideramos importantes para algún objetivo. En el nivel bajo encontramos el 17% de los escolares se ubicaron allí porque hay evidencias de que no lograron la capacidad que nosotros esperábamos o la secuencia que nosotros habíamos establecido para ese numeral del examen. Hicimos luego unas frecuencias relativas por objetivo, por secuencia, comparando los resultados que obtuvimos en la implementación de las tareas y los resultados que obtuvimos en el examen. Entonces, aquí en este gráfico vemos, por ejemplo, este es el caso del objetivo 1, las dos secuencias de mayor peso, la 1 y la 5, encontramos la barra azul, por ejemplo, representa la activación total, la roja la parcial, la verde la no activación, nm de no muestra, nr de no responde. Este es el caso del objetivo en el que les acabé de mostrar el 100% en el examen, tuvo una activación total. Sin embargo, no es el caso de un objetivo en el que hayan dejado de responder. Precisamente esta secuencia se encuentra siempre, la secuencia 1 se encuentra siempre al inicio de todas las secuencias de los objetivos. Era interpretar el resultado, entonces sería muy grave que no hubiese un alto porcentaje que lograra esta secuencia porque sería una cadena de sucesos que llevaría a haber activaciones nulas en los otros objetivos, debido a que esta es requisito para los otros objetivos. Lo que interesa de esto realmente es la interpretación que encontramos con esas frecuencias relativas. Encontramos por ejemplo en esta secuencia 5 que se refiere a hacer uso de la definición de permutación sin repetición, a caracterizar arreglos como permutaciones. Entonces encontramos que la activación total en las tareas fue del 46% y pasó a un 94% en el examen. La parcial pasó de un 31% a un 6%. Tendría sentido porque la mayoría de los que lograron ubicarse de las tareas al examen en total dejaron de estar en parcial, por eso es la correspondencia entre la disminución de un porcentaje y el aumento en otro. Encontramos que el 6% de los estudiantes todavía sigue considerando arreglos con los mismos elementos pero de diferente orden como permutaciones. Todavía tienen esa dificultad para identificarlas. Objetivos como este, como el 3, traje la gráfica colación aquí para mostrar que un objetivo no solamente puede tener una secuencia con mayor peso. En el caso del 3 hay por lo menos tres secuencias, en este caso establecimos tres, del objetivo 2 perdón, que tienen bastante peso y que algunas de ellas son opcionales porque una se refiere a un sistema de representación y la otra a otra. En este caso era diagrama y listos. El examen final intencionalmente no daba la opción de usar tablas de doble entrada por la cantidad de datos. Entonces encontramos por ejemplo en este objetivo que una activación total se incrementó en el 21% porque más estudiantes usaban de manera correcta el diagrama de árbol. Eso gracias a las realimentaciones previas que se hicieron. Encontramos por ejemplo en el objetivo 5 que la activación total disminuyó un 6%. La mayoría de estudiantes entregan un resultado numérico pero no hay un proceso previo o no hay un procedimiento que lo sustente. Tratamos de mirar con el cuestionario de los escolares si había alguna correspondencia para esos porcentajes que estábamos encontrando pero realmente respecto a la formulación de las tareas no encontramos una respuesta. Encontramos fue lo que nos llamamos un nivel de inconformismo. Esta carita tenía el mayor porcentaje que correspondía a 9 que nos llevaba a pensar que había fallas en el agrupamiento y la interacción pero no en la formulación. Eso según lo que los estudiantes contestaban. Finalmente respecto a los niveles en que se ubicaban los estudiantes encontramos para el objetivo 1 que los estudiantes en su mayoría lograban identificar arreglos como permutaciones lo que seguramente les permitía en el objetivo 2 hacer uso correcto de los sistemas de representación para mostrar cuáles eran esas permutaciones del objetivo 3 para decir cuántas eran esas permutaciones. Sin embargo en el objetivo 4 la mayoría no lograban presentar la respuesta de acuerdo al contexto del problema. Había una respuesta numérica pero no decía esa respuesta numérica a qué se refería, a qué correspondía esa cantidad de acuerdo a lo que se pedía en el problema. Nuestras conclusiones. Entonces encontramos muchas fallas en la formulación si bien los estudiantes no las mostraban nosotros evidenciamos eso en los tipos de activaciones que mostraban los estudiantes. Por ejemplo no mantener las condiciones iniciales del problema o cambiarlas en algún punto del problema les hacía incurrir en errores. No estábamos dando libertad de elegir un sistema de representación. Eso no nos permitió evaluar una capacidad que habíamos establecido desde el inicio que consistía en que ellos tuvieran la capacidad de elegir cuál sistema de representación les servía de acuerdo a la situación y cantidad de datos que les presentamos. Eso fue por la formulación de nosotros que no pudimos evaluar. Y la más importante de todos para nosotros es que la formulación no debe restringirse a una receta de pasos como lo veníamos haciendo. Siempre los estábamos guiando a qué debían hacer. Esta era la formulación del examen final. Las partes rojas es las partes que hemos considerado, que acabo de mencionar, que deberíamos cambiar.